Desde Buenos Aires, Argentina Desde hoy te alejo del amor, te alejo de tu amor, porque no puedo más En el amor solo encontré dolor, por eso del amor no quiero más saber Porque tu amor mató esta ilusión que un día yo soñé cuando te conocí Con tu traición me di cuenta que el amor no nació para mí, no soy para el amor Desde hoy me quedo solo, solo, muy solo, solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, 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 hoy he renunciado al amor Quedé muy solo, solo, muy solo, solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, 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 hoy he renunciado al amor Y desde hoy te alejo del amor, porque tu traición me causó dolor Desde hoy me siento libre, hoy he renunciado al amor, porque no puedo más En el amor solo encontré dolor, por eso del amor no quiero más saber Porque tu amor mató esta ilusión que un día yo soñé cuando te conocí Con tu traición me di cuenta que el amor no nació para mí, no soy para el amor Desde hoy me quedo solo, solo, solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, 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 hoy he renunciado al amor Desde hoy me siento libre, desde hoy me siento libre, 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 hoy he renunciado al amor Desde Buenos Aires, Argentina B.J. FIA B.J. FIA B.J. FIA ¡Suscríbete al canal!